Hola, vamos a conocer diferentes productos de mesa para nuestros desayunos, meriendas, nuestros cafés. Vamos a empezar por el cremero Moments. Tiene una capacidad su jarrita de 500 mililitros. Lleva la tapa, lleva su émbolo y la jarrita. Podemos utilizarlo en el microondas para calentar a media potencia. Podemos calentar agua para nuestras infusiones o leche para un café o un cortado. Cuando lo metamos al microondas, solamente la jarrita y la tapa, haremos coincidir esta muesca que lleva la tapa con el pico vertedor para que por aquí no salga el exceso de vapor. Así lo utilizaríamos para calentar nuestras leches y nuestra agua. Para hacer nuestro cappuccino, mirad, aquí lleva una marca que es la cantidad máxima de leche que podemos utilizar. Cualquier tipo de leche, de la clase que sea, e incluso desnatadas o enteras, ¿de acuerdo? Meteremos el émbolo y haremos coincidir la muesca con el émbolo. Bien lo podemos poner en esta posición o bien lo podemos poner en esta, como más nos guste. Sujetaremos la taza y lo que vamos a hacer es batir con energía. Batiremos nuestra leche. Se nota porque cuando ya coge cuerpo, ya se crea la crema, notaréis que el émbolo va un poquito más duro, ¿de acuerdo? Con lo cual, ya lo tenemos. Dejaremos reposar 8 o 10 segundos, ¿vale? Mientras hacemos nuestro café porque aún va a subir más crema. Ya destapamos, con el propio émbolo nos vamos a ayudar a servir la crema y a echar nuestra leche. Sale perfectamente para un par de capuchinos genial. Y la verdad es que queda fantástico. La leche fría es como más crema sale, por lo menos bajo mi experiencia. Con la leche fría es como, vamos, queda casi, 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 te puedo decir que como la nata. La podéis utilizar también caliente, al que le guste caliente, pues bueno, queda un poquito menos de crema, pero también va a salir espuma y nos va a quedar genial, por un lado. Luego tenemos nuestro azucarero cremero y nuestra jarrita. El azucarero cremero tiene una capacidad de 250 mililitros. Es muy cómodo porque con una sola mano lo podemos abrir. Este material ni este va al microondas, no se pueden meter al microondas, con lo cual utilizaremos si, por ejemplo, lo queremos para una crema o una leche fría para servir a un café. Y si lo queremos utilizar para azucarero, pues si nos gusta tener nuestra cucharilla en el azucarero, giraremos la tapa y en el pico vertedor nos va a caber perfectamente nuestra cuchara. Luego tenemos la jarrita que tiene una capacidad de 375 mililitros. Lo mismo, a la hora de abrirla simplemente presionamos con nuestro dedo y vamos a poder echar esa crema o esa leche. Va también muy bien para la miel, para cualquier tipo de siropes, de chocolate, de fresa, de lo que queráis, para esas crepes o estas tostadas, también nos serviría fantástico. Y luego tenemos nuestro dispensador que, fijaros, lleva estos agujeritos que nos va a venir genial, ¿para qué? Para la canela, azúcar glas, coco rallado, almendra molida, ¿vale? Todo ese tipo de ingredientes para nuestras recetas, nuestras crepes, nuestras tostadas, lo que queramos hacer. Va rosca para su limpieza y para rellenarlo y luego lleva su tapón para proteger nuestro alimento que tenemos dentro. Todos los productos, su limpieza, pueden ir perfectamente a lavavajillas. Sí que es cierto que yo, estos materiales tan brillantes, me gusta más lavarlos a mano porque con los años van perdiendo un poquito ese brillo cristal que tienen, ¿de acuerdo? Pero perfectamente todos son aptos para lavavajillas. Y para el microondas, solo es apto el cremero Moments. Bueno, a disfrutar de esas meriendas. Gracias.